El CAN detecta y marca a la persona infectada, se activa un protocolo estricto de bioseguridad y estás reduciendo el riesgo de que una persona o terceras personas próximas a la persona infectada pueda adquirir el virus. Venimos acá especialmente para aprender el trabajo con perros multipropósitos. Trabajamos solamente la búsqueda de estupefacientes, armas y municiones en Río de Janeiro. Lo que más nos interesa aprender aquí es de los perros detectores de drogas, de guardia y defensa y como contamos con profesionales muy capacitados, estamos mejorando nuestra técnica, estamos aprendiendo nuevas técnicas que de seguro a nuestro país le van a servir. ¡Gracias!